En un hecho sin precedentes, la Iglesia Católica abrió las puertas del obispado de la diócesis de Zacatecas para, en conjunto con representantes de otras religiones, se manifestaran en contra de la resolución por la no aprobación en la entidad de las modificaciones al artículo 24 constitucional, donde sin un análisis a conciencia y sin escuchar a los principales interesados en el tema, estos son las iglesias legalmente registradas y autoridades en derechos humanos. Se decidió ir en contra de los derechos humanos reconocidos, la reforma al artículo 24 y en tratados internacionales. Durante la semana los diputados locales manifestaban su beneplácito por la no aprobación de la reforma constitucional. Y somos una de las legislaturas que se ha pronunciado en contra de esta reforma y a favor del Estado laico en Zacatecas y de una educación laica. Las diversas iglesias de la entidad arremetieron contra los diputados locales, señalando en un comunicado con nombre, apellido y bancada, la orientación del voto de los legisladores. Es de resaltar que en Zacatecas los diputados del PRI y del PRD hayan votado en contra, cuando en la Cámara de Diputados Federal dichas bancadas sí votaron a favor. En un segundo tema, las iglesias con presencia en el Estado se volvieron a pronunciar en favor de la vida, pero por primera vez en la entidad se habló públicamente en la sede de la Iglesia Católica del entendimiento y necesidades de las mujeres que por violación o malformación deciden abortar. El documento estuvo respaldado por el recién nombrado arzobispo de la diócesis de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero. Somos conscientes de la problemática de muchas mujeres que se ven forzadas a tomar la decisión de abortar al ser humano que llevan en su interior y también por eso celebramos la iniciativa que fue presentada en conjunto con la antes señalada, por medio de la cual las mujeres que cometan el delito de aborto no reciban una sanción de cárcel. El obispado de la diócesis de Zacatecas adelantó que durante la semana tendrá una participación más activa en los medios de comunicación y nombró a Monseñor Canónigo Humberto Salinas como vocero para atender asuntos de la reforma constitucional. Y es una manifestación que la misma Constitución nos lo avala en el artículo tercero. Las diversas expresiones religiosas en el Estado no descartaron organizar más eventos en conjunto con la finalidad de ser escuchados por los legisladores de la entidad. En el Estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.